¡Hola chicos! ¿Cómo están? Somos Managil y María de M&M. Bueno, hoy vamos a ir al puerto. Vamos a ver los lobos marinos, ¡así que vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y barcos enormes, ¡así que vamos! Hoy es un día de primavera caluroso. Pero hay viento. En local se pueden conseguir los recuerdos de mariscos. Varidades de mariscos. ¡Gracias! Mira, María, hoy hay un montón de lobos marinos afuera tomando sol. Algunos están descansando. Sí, eso es verdad. Y algunos están nadando. Ajá, veo. Estamos divirtiéndonos mucho. Me encanta ese lugar. A mí también. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.